Salud especial para todos nuestros retadores en el nombre del señor Jesús, un abrazo enorme para todos y bueno hoy en nuestro reto número 44, reto 44 y nos corresponde leer desde el capítulo 16 de Job hasta el capítulo número 30, son 5 páginas que vamos a leer o mejor 5 hojas, 10 páginas, 5 hojas y oído el texto a memorizar en el día de hoy, texto a memorizar lo tenemos en el capítulo 23, es un texto muy bonito que vamos a aprendernos hoy, capítulo 23 verso 3 y dice de la siguiente manera, quien me diera el saber donde hallara Dios, yo iría hasta su silla, oiga que hermoso texto a memorizar en el día de hoy, y bueno y les tengo la buena noticia que la Biblia que voy a sortear con mis retadores a nivel mundial, todos los que estamos haciendo el reto bíblico, ya la tengo en mis manos, sí señores, la Biblia es Cofill, ahí se las voy a mostrar, para que ustedes mis estimados hermanos se animen, no se vayan a desanimar, a dejar tirando el reto bíblico, no señor, vamos hasta el final, nos vamos con nuestro reto hasta el final, hasta Malaquías, porque ya leímos gracias a Dios el Nuevo Testamento, ya estamos en el Antiguo Testamento, y hemos avanzado harto, vea, vea todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento. Bueno, iniciamos entonces nuestro reto leyendo el capítulo número 16, Job se queja contra Dios, versículo 1, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos, sois todos vosotros, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿o qué te animo a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor se despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mí agusó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Bueno, llegamos al capítulo número 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Porque a éstos ha escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Bueno, este capítulo 17 es cortico. Y seguimos con el capítulo número 18. Bueno, este tan es cortico, es de 21 versículos. Bildab describe la suerte de los malos. Respondió su habilidad, su hita, y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles? Oh, tú que te despedazas en tu furor. ¿Será abandonada la tierra por tu causa, y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se cerrarán sus raíces, y arriba será cortada sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado en las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Llegamos al capítulo 19, y este es de 29 versículos. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí reería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. Y aquí yo clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Cercó el vallado mi camino, y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, y no respondió. Mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con sólo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os haciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo. ¿Sabe que este texto es muy bonito y lo voy a subrayar? Subráyelo también. Verso 25. Me parece bonito. Oiga, no, qué raro que este texto tan bonito no lo haya tenido. Y el verso 26 también está muy bonito, y dice, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Oiga, qué bonito. Y he predicado sobre este texto, pero no lo había subrayado. Verso 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y varias veces he predicado en este texto. Verso 28. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se haya en mí. Tened vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada, causa de la angustia, para que sepáis que hay un juicio. Y hemos leído el capítulo 19. Y nos vamos con nuestro capítulo número 20. Bueno, este capítulo 20 es de sólo 29 versículos y está cortico. Sofar describe las calamidades de los malos. Respondió Sofar na matita y dijo, por cierto mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. Que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Aunque subiera su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, más con él en el polvo ya serán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará, ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparo a los pobres, robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto su bienestar no será duradero. Con el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel, sobre él vendrá terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado, los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Bueno, llegamos al capítulo número 21. Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿O por qué no sea de angustiar mi espíritu? Miradme, y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se rebustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Si viene azote de Dios sobre ellos, sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Y aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada! Y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos, su quebranto, y beberá la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente ya serán ellos en el polvo y gusanos lo cubrirán. Y aquí yo conozco vuestros pensamientos y la imaginación es que contra mí forjáis. ¿Por qué decís? ¿Qué hay de la casa del príncipe y que de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la extrusión? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevados serán los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los torrentes del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han sido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias? Bueno, hemos leído también el capítulo 21. Seguimos con el capítulo 22. Bueno, es cortico, es de 30 versículos. Y bueno, el 23, 24, 25 también son muy corticos, o sea que ya casi vamos a terminar nuestro reto del día de hoy. Faltan ocho capítulos, pero son corticos. Elifaz acusa a Job de gran maldad. Oiga, este es uno de los problemas que tuvo Elifaz. Y ahí es donde yo quería comentar, ¿se acuerda que ayer, nuestro reto de ayer, hablamos que en el capítulo 1 que los amigos de Job iba a consolarlo. ¿Se acuerda que le decía el comentario que en vez de ir a consolarlo, fueron a acusarlo? Este es uno de los capítulos en los cuales Elifaz acusa a Job de gran maldad. Capítulo 22, verso 1. Respondió Elifaz de manita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Oiga, ahí lo está acusando de que Job es malo y maldad hay en él. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de ver agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Y las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y se turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevada están. Y dirás tú, ¿sabe Dios cómo juzgar a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve. Y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán lo justo si se gozarán. El inocente los escarnecerá diciendo, perdiendo. Fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra. Y como piedra de arroyos, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Leímos ya el capítulo 22. Continuamos con el capítulo número 23. Y tiene como título Job desea abogar su causa delante de Dios. Y es ahí donde está nuestro texto a memorizar, que es el verso número 3. Verso 1 respondió Job y dijo, verso 2, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y el verso 3 es el texto a memorizar del día de hoy. Quien me diera el saber dónde hallará Dios. Yo iría hasta su silla. Ese es el texto a memorizar muy facilito. Verso 4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. Aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido tus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas y fue cubierto con oscuridad mi rostro? Capítulo 24. Es de 25 versículos. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos. Y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Y aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni anduvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noches como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno de ellos, sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, más desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora? ¿O reducirá a nada mis palabras? Bueno, hemos leído el capítulo 24. Y continuamos con el capítulo 25. Bueno, es cortico, solo de seis versículos. Y el 26 es de 14 versículos. Vildad niega que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Respondió Vildad súbita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en las alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo puede se justificar al hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Y aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? ¿Y el hijo de hombre también gusano? Capítulo 26. Job proclama la soberanía de Dios. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuánto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Oiga, esta palabra, cuelga la tierra sobre nada. Verso 7, subrayelo. Porque aquí, oiga, este texto fue escrito miles de años antes de que se descubriera que la tierra está sobre nada en el firmamento. Y mire que Dios ya lo decía en su palabra. Job 26, verso 7. Y seguimos en el 8. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a las superficies de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento, hiere la arrogancia suya. Bueno, y este verso 13 lo tengo subrayado porque me parece bonito. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y aquí estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Bueno, hemos leído el capítulo 26. Y continuamos con nuestro capítulo 27. Job describe el castigo de los malos. Resumió Job su discurso y dijo, Vive Dios que ha quitado mi derecho y lo omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca te la acontezca que yo justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tenga asida y no la cederé. Y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el iniquo mi adversario. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado? ¿Cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor? ¿Cuando la tribulación viniera sobre él? ¿Se eleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con él omnipotente. Aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío. Y la herencia de los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Bueno, el 15, 16 y 17 los tengo subrayados porque paren bonitos. Verso 15. Dice, Nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellí no lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán sus manos sobre él. Y desde su lugar le silbarán. Capítulo 28. El hombre en busca de la sabiduría. Bueno, este 28 es de 28 versículos también. Ciertamente la plata tiene sus venenos y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Y las tinieblas ponen término y examinan toda la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en juego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave. Ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros. Ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz. De raíz los montes. De los peñascos cortó ríos. Y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento. Hizo salir a la luz lo escondido. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice no está en mí. Y el mar dijo ni conmigo. No se dará por oro. Ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir. Ni con ónice precioso. Ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral. Ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿Sabe que este verso 18 me gustó? Me gustó. Dice la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Por eso a Dios hay que pedirle mucha sabiduría hermanos queridos. O sea que es mejor aún que las mismas riquezas. Verso 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta están los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron. Su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento oído este verso 25 y poner las aguas por medida al dar peso al viento. Este es otro de los textos estimados hermanos que apenas los científicos hace unos poquitos años descubrieron que el viento tiene peso. Y aquí ya la Biblia, por lo estoy subrayando, aquí ya la Biblia nos menciona que el viento sí pesa para que sepa. Verso 26. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. Le preparó y la descubrió también y dijo el hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y me parece bonito también este verso número 28. Cuando encuentro textos bonitos, yo inmediatamente subrayo mi Biblia porque esta es mi Biblia de estudiar la palabra del Señor. Y bueno, hemos leído el capítulo 28 y llegamos al penúltimo capítulo del día de hoy de nuestro reto número 44. Capítulo 29 es de 25 versículos. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, Quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salí a la puerta a juicio en la plaza así a preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, es decir, hacían reverencia, parece que él está diciendo que él era un hombre muy ilustre en su pueblo. Incluso cuando dice, hacía juicio en las plazas y preparar mi asiento, era que en las plazas siempre hacían los jueces para juzgar algún asunto. O sea que Job fue un hombre muy importante. Verso 9 Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. O sea que él hacía buenas obras también. No solamente era recto, sino que también compartía de lo que tenía. Verso 3 La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaban con diligencia. Quebrantaba los colmillos del iniquo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Entonces mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Y hemos llegado al último capítulo de nuestro reto de hoy, capítulo número 30. Bueno, y estuvo cortico también nuestro reto. Qué bien. Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaba, desdeñara, poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de mis manos? No tienen fuerza alguna. ¿Cómo estaría débil, pobre joven? Enfermo y debilitado. Pobrecito. Verso 3. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras él. Y todos les daban grita como tras el ladrón. Bueno, en esta parte no la entiendo bien. Y todos les daban grita, les daban grita. Bueno, no sé si es que está mal traducida o todos daban gritos como, bueno, yo creo que suena mejor así. Pero bueno, así está escrito, así hay que leerlo. Verso 6. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. O sea, que hasta lo escupían. Tremendo. Verso 11. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí camino de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mí, quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderaron de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roben no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí y con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido y mi alma ¿no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien entonces vino el mal y cuando esperaba luz vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. O sea que mantenía con fiebre de esas arnas pobrecito. Verso 31 Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Y hemos llegado mis estimados retadores al final de nuestro reto del día de hoy. Podemos decir ya reto cumplido levante sus manos y diga reto cumplido gloria a Dios. Y bueno antes de finalizar nuestro reto quiero agradecer de manera muy especial a todos y cada uno de nuestros retadores que están haciendo el reto bíblico. Hombre agradecerles a todos mis hermanos gracias gracias por estar haciendo el reto bíblico. le doy gracias a Dios también humildemente lo digo por poner ese sentir en mi corazón de hacer este reto para que muchas personas aprendiéramos a leer la Biblia ya que estábamos dejando atrás la lectura de la palabra del Señor estamos dejando atrás la lectura de la Biblia y gracias a Dios por este sentir. ¿Sabe que muchas personas me escriben y me dicen pastor le doy gracias a Dios porque usted nos ha inspirado a leer la Biblia nos ha inspirado y todos los días leemos la Biblia y es una bendición enorme y sabe que yo soy el más agradecido con Dios que aunque pues hombre siempre como pastor me toca estudiar la Biblia para predicar sino como predico pero no leía tanto como ahora estoy leyendo aunque la he leído con esta vez son cinco veces que he leído toda la Biblia completa pero hombre nunca lo había leído así tan rápido como lo estoy haciendo ahora nunca le cuento que son 36 años gracias a Dios caminando con Jesucristo porque estuve apartado cuatro años alejado no descarriado alejado de Dios porque no era bautizado de los 12 a los 16 años estuve apartado como usted ha visto el testimonio si no lo han visto busque el testimonio del pastor Carlos Alberto Díaz como Dios trató conmigo y en estos 36 años pues he leído cuatro veces voy para la quinta que es esta en compañía suya y de verdad que me siento muy contento hermano de estar leyendo la palabra del Señor de inspirar a otros a leer la palabra del Señor y animarles hermano para que no vayan a dejar a veces tenemos ocupaciones aquí y allá pero por eso estamos dejando el día lunes para que el día lunes se desatracen y podamos recuperar un poco y no nos adelantemos mucho a los que se van quedando atrasados hay unos que están atrasados pero no se desanime que de todas maneras el reto va quedando ahí y usted lo puede seguir haciendo en Youtube va quedando grabado y en la lista de reproducción ya tengo una lista de reproducción que se llama reto Nuevo Testamento son 29 días todo el Nuevo Testamento y tengo la lista de reproducción que se llama reto bíblico Antiguo Testamento o sea que si usted no puede seguir haciéndolo con nosotros aunque vaya atrasado la idea es que leamos la palabra del Señor esa es la idea y bueno cuénteme en los comentarios hermano como le ha parecido esta experiencia de estar leyendo la palabra del Señor todos los días 10 capítulos 11 5 hojas como le ha parecido ha sido duro ha sido difícil ha sido enriquecedor has aprendido cuénteme comente comente que como ha sido esta experiencia en la parte de abajo en los comentarios comente y yo voy a estar leyendo sus comentarios un abrazo enorme no se olvide dejar su like su pulgar arriba los que no se han suscrito al canal suscríbase no se olvide compartir dele compartir en sus grupos de whatsapp en sus grupos de la iglesia hermano les invito para que todos los días compartan para que otros quien quita que podamos inspirar a otros para que lean la palabra del Señor así que mil bendiciones a todos que pasen feliz día feliz tarde feliz noche depende de la hora que vea el video y recuerde hermano y mi amigo Cristo viene pronto se despide usted su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz mil bendiciones de la mañana y de la mañana yo ya making